Hola, mi nombre es Elsie, Elsie Marchena. Originalmente vengo de Colombia, de Barranquilla, en la costa caribe de Colombia. La gastronomía de Colombia en general es absolutamente, supremamente variada. La gastronomía de Colombia está muy influenciada por la cultura indígena y europea. Por eso hay tanta variedad de platos en todo el país. Y en la costa caribe de Colombia, que es de donde yo vengo, de Barranquilla, y en la costa con Santa Marta o Cartagena, que están todas en el Caribe, todas tres ciudades, la principal influencia es, por supuesto, la comida de mar. Lo único es que se usa mucho frita. Y aquí estamos haciendo, la estamos variando a comida completamente, comida de mar, pero completamente saludable. Nada frito, más bien a la plancha. Allá se usa lo más típico de la comida caribeña, o de la comida de la costa caribe de Colombia, es la cazuela de mariscos, que es una sopa deliciosa, con base de leche de coco, y contiene camarones, langostinos, langosta y pescado. Y se sirve con arroz y patacones. Es bien deliciosa esa cazuela. También es muy popular la mojarra, que es una tilapia entera, o pargo, si lo prefieren, pargo entero, frito también, no empanizado, no apanado, como se usa aquí en Estados Unidos, sino frito, sin empanizar. Y se sirve también con arroz, ensalada, patacones. Es exquisito ese plato. El arroz casi siempre es de coco, que es otro plato muy popular en el Caribe de Colombia. Esos son los dos puntos principales del menú en el Caribe de Colombia. Pero hay tantas cosas que son platos pequeños, pero muy populares. Hay, por ejemplo, la arepa de huevo, que ahí se reflejan las tres culturas que predominan en el Caribe de Colombia, que son, como decía, la indígena, la europea y también la africana. En el arepa de huevo, la arepa es, por supuesto, de maíz. Esa es la cultura indígena. El huevo frito que lleva por dentro es basado en lo, como en la bandeja típica española. Y es frito, que eso es típico africano. Por eso la cultura africana es muy predominante también en la costa caribeña de Colombia y por eso hay mucha, pero mucha comida frita allá. El nombre del restaurante que tenemos ahora, o que tengo ahora, que se llama Ceviche Company Express. Company lo escribo solamente con la C-O, el diminutivo de la palabra company. Ceviche Co Express porque quería servir solamente ceviches y cocteles de comida de mar. Porque es lo típico en Barranquilla, es muy popular, a todos nos gusta y es una fila de personas ordenando ceviche y cocteles. Quisiera invitarlos a que vengan a Ceviche Company Express. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.